Bueno, y no todos pueden ver de la mejor manera, acá tenemos a uno de los espectadores que no tiene el mejor panorama. ¿Cómo estás? Bien, y a medias, porque realmente creímos que íbamos a pagar la entrada para ver un espectáculo y lo único que podemos ver es gente amontonada. Y bueno, en realidad no tenemos un buen panorama, pensamos que era otra cosa, así que estamos un poco... nos sentimos un poco defraudados, yo creo que el común denominador era gente del mismo. No está acondicionado el lugar, me parece, para un espectáculo de semejante envergadura. Yo no sé cuánta gente ha entrado, pero no está preparado el lugar para esto. Un poco de desorganización, la primera vez que vengo, como que sí, poca señalización, no se ve nada. He venido de lejos, te digo que la ubicación pésima, me encanta, me mejora el pro racing. No le veo futuro, tapen mucho los árboles. Bueno, yo hace del año 97 que vengo al rally, pero la verdad que esto que han hecho hoy es una vergüenza. Nos han sacado 40 pesos, nos dijeron que había lugar para estacionar, no había. Me dijeron que había lugar para verlo en tribunas naturales, no hay nada, lleno de espinillos. La verdad que es la última vez que vengo a un superprank. Es el negocio de algún vivo que nos sacó 40 pesos a cada uno. Mil kilómetros hice, para ver esto. Ayer compré la entrada en Carlos Pá, y bueno, no vi nada. ¿Ya le devolvió la entrada? No, todavía no me devolvieron nada, tengo que esperar todavía. Hice cola para comprar entrada en Carlos Pá, hago cola para esperar acá. Pero acá no vengo más.